En un episodio de indignación popular que ya ha trascendido las fronteras de España, cientos de vecinos de la localidad valenciana de Paiporta recibieron al rey Felipe VI, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat Valenciana, con gritos de asesinos e hijos de puta y el lanzamiento de barro. Los residentes de Paiporta, como los del resto de localidades afectadas por la dana, manifestaron de esta forma su hartazgo por el abandono al que han sido sometidos por parte de las instituciones del Estado. ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! ¡Haz perdido! Ante la imposibilidad de ocultar el recibimiento que los vecinos dieron al rey, transmitido en directo por las principales televisiones del país, comentaristas y periodistas, como el directivo de A3 Media Antonio García Ferreras, se esforzaron por salvar la figura del monarca, tratando de poner en valor la forma en que habría afrontado la situación. Estamos viendo unas imágenes que, desgraciadamente, van a ser imágenes para la historia de este país. Yo te reconozco, Antonio, que estoy totalmente conmocionada, porque, bueno, uno cuando está acostumbrado, incluso hemos tenido la oportunidad de cubrir actos donde está la Casa Real, pues siempre hay un cierto, vamos a decir, respeto a los monarcas. Y es que aquí se puede ver, en estas imágenes, la reina Leticia estaba ahí también. Parece ser que también incluso habría sido objeto de algún lanzamiento, podría ser de barro, estamos esperando confirmarlo, pero habitualmente hay una muestra de respeto hacia los reyes de España, que aquí, pues yo creo que ellos han recibido ese daño colateral, de la indignación que hay contra nuestros gobernantes. Fíjate, yo creo que no han recibido el daño colateral. Yo creo que el rey ha hecho lo que tenía que hacer, ha intentado calmar los ánimos, ha intentado escucharles. El rey de hoy, quedándose allí, dialogando con la gente indignada, arriesgándose a que le golpeasen, ha estado a la altura, a la altura de lo que él representa. Yo creo que hoy el rey Felipe VI ha estado a un nivel muy importante en esa gestión de algo como lo que hemos asistido. La realidad es, sin embargo, que la reacción de los vecinos de Paiporta se dirigió por igual a los representantes políticos y al monarca español, cuyo dispositivo de seguridad, reforzado por agentes de otros cuerpos policiales como la Guardia Civil, tuvo que esforzarse para evitar que sufriera las consecuencias de la justificada indignación popular. Por otra parte, ningún medio de comunicación corporativo informó de que, más allá de esta expresión espontánea de enojo, algunos vecinos de Paiporta le recriminaron al rey, y la reina no sólo que allí no estaban haciendo nada de utilidad, sino que por culpa de su suntuosa comitiva, no habían podido entrar los camiones a limpiar y despejar las calles del pueblo. Fijarse en la cola de coches de policía que está llegando hoy al barrio de la torre. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué cola de coches de policías. Y ahí el rey, mi ped mega escoltado, porque sabéis que se lo van a comer con patatas. Vamos, yo como lo vea, como no se ponga los zapatos, y los de barro, mal, ¿eh? No aquí, aquí no pinta nada, 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 nada. Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Llevamos dos horas aquí parados. Y doscientos, y doscientos y no tenemos nada. Y por lo que ya se han ido. Pero todo es un equilibrio. Si quieres no vengo. No. Me quedo en Madrid. ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Sí, pues sí. ¿Por qué se han ido? Otro vecino desplazado a la zona para colaborar había explicado de forma clara el sentir del pueblo valenciano. Un día antes de la visita del monarca, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, a Paiporta. Uniformes, ahora a última hora se están viendo llegar algunos del ejército, algún camión, un montón de sirenitas de coches de esas azules, pero no bajan de los coches, tienen los trajes completamente limpios. Bueno, pero os voy a contar. Después de estar todo el día allí, cientos y cientos y miles de personas que han ido a llevar agua, calcetines, ropa, leche, para comer, una humanidad increíble. Y sobre todo gente joven. Me he quedado sorprendido, sobre todo en ese aspecto. Pero ahora os voy a decir lo que me he quedado. Por cierto, lo que sale en la tele no es nada con lo que hay allí. Aquello es un desastre, pero un desastre, vamos, para llorar. Tres mil o cuatro mil coches dentro para quitarlos, no hay ni una grúa para quitarlos. Y a los que hemos aparcado esta mañana, donde no molestan a nadie los coches, para poder, todo el mundo sacando sus palas, sus legonas, sus botas de agua para ir a limpiar, ¿qué ha pasado? Que cuando hemos ido a por los coches, 50 grúas quitándonos todos los coches. De los 100 coches que había quedado, el mío y otro. Me ha tocado llevar a una pareja de Calicanto, que es una urbanización de aquí, a recoger su coche al puerto de Valencia, porque se los ha llevado la grúa. Y le digo, pero vamos, si tenéis tres mil coches para llevaros dentro, ¿por qué os tenéis que llevar los de la gente? Un poco de empatía. Pero ahora ya lo sé. Resulta que he escuchado en la radio que mañana parece ser que vienen los reyes de España a visitar la zona. Iros a la mierda, el rey, la reina, Pedro Sánchez, el Abascal, el Feijóo y toda la madre que los parió a todos. Después de todo un día la gente ya apoyando, que si no vamos nosotros allí, no tienen nada, están abandonados, nos quita la grúa los coches a nosotros. Vergüenza de país. Me avergüenzo. Por una parte me he quedado a gusto porque he visto la humanidad que hay en el pueblo, pero por otra parte los dirigentes, o sea, que estamos quitando todo para que mañana cuando lleguen los reyes, este todo despejadito, han de iros a la mierda y poneros unas botas y ahí a quitar. ¡Haz el chido! 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 Gracias.